Kirtón de como ya no, no es de que le acabo Ago tome con ajo lo que engo Ego aquí ago tome, de escucho que eres que eres Nacto morrige, por eso no es de su che Sigan y bajar la ajo su nordista Y te ajoche cual yugo, cual yugo que enta Kirtón de de como Eje, cual yugo el noro nari, deleto Kirtón que vi que cori Y a de caliposa, polsa, polsa, polsa Dio polsa, dio polsa, dio polsa, dio polsa, dio polsa, dio polsa, reje Y aadhano, aito polsa, r jo, mañare, torou chuken Tui ve que polsa, guadunia, de edad, bhuatake Ago, deskú, te, te.re, sunggal, kilkano Ootra, hola, kilkano, deekhbargada, laguche sen mano Ima inpura natitike poli, iii, ete poli jugaros Polare, boru giya, te.re, mehenot thi, nachocho, nate, te.gonti, gantiti dekhi I-jugga, bhagoban, bikri heguegue Ago, ya mor, kukhia, tui aonho, karae, moru, chuu, boli, aonha, nao chuchan, jie, mani No, 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 no. No, 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 no.